Abuela se retiró de la pandilla y se iba a Estados Unidos, pero Bukele la enviará a un lugar más seguro. Esta sería Josefina Marecos, alias Sugar Mami, quien ha pasado décadas libre y entrenó a muchos pandilleros que hoy han sido detenidos por Bukele. Por esta razón, líderes de la MS que la cuidaban, decidieron llevarla a Estados Unidos para que no sea encontrada por la policía. Y cuando era trasladada al aeropuerto, la policía intervino, el auto en el que iban y todos los pandilleros escaparon, dejándola sola dentro de la camioneta. Alias Sugar Mami, indicó a la policía que nunca imaginó que las personas que ha cuidado por décadas, la abandonarían y ahora será llevada a un mejor lugar por varias décadas. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que esta abuela sea responsable de que existan muchos pandilleros?